La Universidad Magdalena siempre me abrió las puertas en el pregrado. Hice mi convocatoria para trabajos de grado. La vicerrectorial financió, también hice la convocatoria para mi libro. Mi preparación del IFE fue también en la Facultad de Humanidades. Siempre lo académico fue algo que me llamó toda la vida. Decidí estudiar Antropología en la Universidad Magdalena, ingresé en el 2014. Trabajé y estudié al mismo tiempo durante absolutamente toda la carrera. De ahí fue cuando me enfrenté con mi tema de investigación, con mi pasión, que es la cárcel. Empecé a trabajar con el Banco de la República haciendo unos talleres para las internas allá. Mi Saber Pro es el primero a nivel Unimagdalena, a nivel Caribe en el rubro de ciencias sociales. Debido a ese logro, empezaron a abrirse bastantes puertas con la Oficina de Relaciones Internacionales. En el proceso de admisión, la Oficina de Relaciones Internacionales, la Vicerrectoría de Investigación y el propio rector de la universidad, muy, muy pendientes de ese proceso, con cartas de recomendación. Conocí a mi mentor, que es el profesor Tim DeVock, profesor de la Universidad de Cornell, quien me invitó a hacer una pasantía de investigación. Empecé y le di a la pasantía. Y empecé a hacer visitas. Y cuando me dijeron que había un instituto de administración pública, una escuela de administración pública, eso es, eso es, eso es lo que yo quiero hacer. Me gané una beca de Cornell. La Universidad de Magdalena también entra a apoyar. Yo me formo en Cornell, terminando el periodo de estudios, regreso a multiplicar todo este esfuerzo que se hizo estos dos años. Tengo que agradecerle a todo el equipo de la Universidad de Magdalena, al señor rector que estuvo al frente en todo momento y se puso la camiseta. Eso es algo que a mí me ha quedado grabado en el alma y en el corazón. Para mí es un orgullo estar al servicio de la comunidad Unimagdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.